La empresa tomó la decisión el día de hoy de algunos de ellos, de las personas que ya tenían grabadas en las cámaras, que no iban a entrar, que estaban despedidos, que se presentaban en la Junta de Constitución de Arbitraja. La licenciada ahorita quería nos entrar a nosotros y nos jala para allá y nos dice que nosotros ya nos pertenecemos a esta planta, incluso hasta nos quería quitar el café. ¿Tiene una lista? Es lo que nos dice ahí, traen una lista ahí de todos los que estaban ahí. ¿Pero ayer hicieron paro también o no? Sí, el día de ayer empezó el paro. Pero dentro de qué, de que fuimos a preguntar, entonces la gente misma, nosotros no nos invitamos a nadie, nosotros fuimos a preguntar. Todos buscan el 15, 10, ¿cuántos son los que más o menos los que dejaron? Los que estamos aquí somos 65 personas, o sea, los que traen la lista ahí que no nos dejen entrar. Y más o menos con cuánta gente trabaja en el futuro. Pues aproximadamente unos 400 personas. 400 personas.